Hola a todos ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Estamos de nuevo en Japón viendo cosas de Dragon Ball que ya sabéis que nos encanta y con motivo del lanzamiento de la película Dragon Ball Super de Broly han hecho una colaboración Dragon Ball y Asoko que es una tienda de diferentes cositas, creo que es de ropa y tal y han sacado un montón de merchandising maravilloso y a grandes precios porque creo que la cosa más cara que hemos visto han sido unos 4 euros 500 yenes y están súper chulos, hay una línea de super donde todo es exactamente igual y luego hay una línea de Dragon Ball, fijaros el pazo pazo de toda la vida Bulma y tal y mola un montón, nosotros hemos comprado todo bolsas, porque vais a ver las bolsas tan chulas que tienen y esto por ejemplo son vasos de plástico en el Dragon Ball Super y son geniales, está a punto de comprarme estos platos, pero luego he dicho joder, ¿qué voy a hacer con ellos? porque no sé qué voy a hacer con ellos así que no me los he comprado ahí veis que hay otro de Broly que ahora los veremos y estas son algunas de las bolsas que hemos visto que no sé si se aprecian son bolsas de tela para la compra, para llevar cosas y la más cara que es esta, que es inmensa vale 500 yenes varían un poquito por detrás son iguales son Goku de pequeñito y luego por delante pues te cambia una está Chichi en otra está Bulma es una tienda para anillos aunque lo compré gente mayor que hemos visto a una persona que se lleva una cosa de de cada de la tienda ya os enseñaré en otro vídeo lo que hemos comprado hay mantelitos hay camisitas pequeñitas porque ya os he dicho que son para niños estos platos son super chulos estos si que son de portelana ventos los platos que hemos visto antes pañuelos son super chulos super chulos y la gente está comprándolo pero loco esta bolsa la hemos comprado porque lleva una bolsa de estas de plástico para llevar cosas o para llevar lo diré joder botellas y luego lleva dentro un mantel lleva un mantel de plástico que es este de aquí es que son 500 yenes es que me parece me parece una pasada el precio además está está cerrado o sea que es que es grande es grande y es maravilloso aquí también hay fundas para móviles y esto se lo ha comprado Carolina que es un escelo de dragon ball que es chulísimo esto pues ha costado unos 160 yenes que es 1,20 yenes hay posits también de dragon ball bueno todo es de dragon ball fijaros los posits que geniales eh las tazas que hemos visto antes por ahí estos parecen los típicos cuencos para las aceitunas muy chulos es que hay mucha gente este paraguas sí que es para mayores porque había uno que era chiquitito chiquitito pero ese se mola luego me he comprado esa bolsa también que me mola un montón hay en diferentes tamaños y diferentes diferentes formas mucha gente mucha gente comprando fijaros en un momento esto está petado ahora también son las las 5 de la tarde ha salido la gente de currar habrán visto la tienda porque la tienda realmente ha empezado ayer o sea a nivel estatal en todo Japón ha empezado ayer y va a durar una semana hasta el día 8 de enero 10 días no es mucho y vamos a ver esto que hay también por aquí y ya pues nos vamos a despedir porque vamos un poquito justitos de tiempo hoy fijaros la bolsa de Broly que chula muy muy chulo así que nada chicos espero que que os haya gustado el vídeo que os haya gustado esta tienda que que de otra manera sería complicado de ver hemos tenido la suerte de coincidir con ella y y lo he dicho espero que os haya gustado mucho verla y ya os enseñaré en otro momento lo que hemos comprado ¿vale chavales? un abrazo muy 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 fuerte y hasta la próxima hasta luego